Juan D'Artés Juan D'Artés, 55, conquistaba por su presencia y también por su perfil. Casado hace casi 25 años con María del Carmen Leone, 53, madre de sus hijos Juan, 22, y Jean Franco, 18, el actor trabajaba en tiras de éxito y era requerido por los productores. Hasta que en el año 2013, su imagen se empezó a enturbiar. Todo comenzó cuando al actor le tocó interpretar una pareja de ficción con la joven Calu Rivero, 31, para la telenovela Dulce Amor, que se emitió por Telefe entre enero de 2012 y abril de 2013. El fuerte de la historia tenía que ver con la diferencia de edad que separaba a sus protagonistas. Y las escenas de alto contenido erótico entre ambos fueron el gancho que se utilizó para promocionar la tira. Juan D'Artés y su esposa, María Leone, sin embargo, pese al éxito de la ficción, en mitad de la temporada la actriz decidió abandonar el que fuera su primer protagónico. Entonces comenzaron a escucharse rumores que hablaban de un acoso que habría sufrido por parte de D'Artés. Pero en ese momento, quizás por miedo, fue la misma Calu la que se encargó de negarlo. En diciembre de 2017, con una sociedad mucho más abierta a escuchar a las mujeres víctimas de todo tipo de violencia machista, Calu decidió salir a contar su verdad. La actriz se animó a confesar públicamente que se había visto obligada a renunciar a la novela por el asedio de su compañero, quien se habría excedido con ella en las escenas de besos y que, pese a su negativa, la habría acechado de manera permanente. Y, al poco tiempo, otras actrices salieron a avalar su denuncia pública compartiendo sus propias experiencias con D'Artés. Ana Coaxi y Natalia Juncos 41. Ambas se refirieron a situaciones de acoso sufridas mientras compartían escenas con él en Gasoleros, durante 1998, y en Se dice amor, en 2005, respectivamente. Pero como, hasta este momento, ninguna de estas tres actrices había hecho una denuncia formal ante la justicia, D'Artés decidió demandarlas por calumnias e injurias. Sin embargo, fueron muchas las colegas que, se solidarizaron con ellas y dejaron entrever sus diferencias con el actor. Juan D'Artés hijo de la actriz Leila D'Arteli y el actor y cantante de tangos Oscar Fuentes, Juan Rafael Pacífico tal su verdadero nombre egresó de la Escuela Municipal de Arte Dramático y, gracias a su fisique du rol, no tardó en convertirse en actor de telenovelas. Entre otras, participó de recordadas ficciones como Primicias, Soja Gitano, culpable de este amor, Patito Feo. Los ricos no piden permiso y, recientemente, Simona. Sin embargo, en la última tira en la que trabajó, su participación había sido muy cuestionada. Sobre todo, teniendo en cuenta que la ficción apuntaba a un público juvenil y que, en pleno lanzamiento de la misma, las denuncias contra D'Artés ocupaban los titulares de todos los portales de noticias. No obstante, aunque su personaje no tuvo un gran lucimiento y ni siquiera participó de la versión teatral de la tira, la producción decidió mantenerlo hasta el cierre del ciclo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.